Tras el asesinato del amor de mi vida a manos de mi padre, no tuve más remedio que huir del pueblo en el que me había criado. Gracias a ti, hermana, descubrí el amor verdadero. Siempre fuiste mi compañera de vida y en este caso ejerciste de cupido para que yo pudiese empezar a labrar mi propio destino. Pasan los días y cada vez se me hace más difícil vivir sin él, sabiendo que su muerte fue culpa mía por habernos enamorado, sabiendo que mis padres no me querrán nunca a no ser que me cure de la enfermedad. Ahora comprendo por qué el amor puede con todo y es que, pese a tener una vida plena después de tanto tiempo, sufro dentro de mí un vacío inmenso que no me permite respirar. Sufro tanta culpa y tanta pena que me cuesta seguir adelante. Aunque muchas veces he pensado regresar al pueblo contigo y curarme de lo que nuestro padre entiende por homosexualidad, no quiero continuar con esa vida. Me he convertido en una persona egoísta. Toda la responsabilidad es mía. Todo esto ha conllevado sufrimiento y la muerte de aquel a quien quería tanto. Daniel es y será siempre el amor de mi vida y esto es algo que me supera. Te quiero y espero que estés mejor sin mí. Ampli.